Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme andar inventando historias por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja quería salir a darles un poco de contexto. Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Oficialmente, Ángela Aguilar y Cristian Nodal han confirmado que tienen una relación. Sí, están felizmente enamorados, pero esta no es una historia nueva, es la continuación de un amor que la vida les hizo pausar. La hija de Pepe Aguilar ha revelado que su relación con Cristian Nodal no es reciente. Es una historia que comenzó hace tiempo y que la vida les dio la oportunidad de retomar. Ángela lo dijo claramente, no es una nueva relación. Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Los jóvenes cantantes grabaron juntos el tema Dime Como Quieres en el 2020, lo cual habría provocado recelo en Belinda, quien estaba comprometida con Nodal en ese entonces. Nodal asegura que esperó un tiempo prudente para andar con Ángela. Dice que la relación con Casu no terminó por una infidelidad. Simplemente, el amor no funcionó. Las redes sociales han explotado con esta noticia. Muchos critican a Ángela por su falta de respeto hacia Casu. ¿Ustedes qué opinan? Ángela y Nodal tienen derecho a ser felices. Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.